bienvenido mi gente nuevamente a mi canal de youtube y sin más que decir empecemos con la intro bueno mi gente hoy vamos a estar dibujando a la pantera negra que lamentablemente hace unos días quien protagonizaba su papel falleció realmente y por esta razón estoy haciendo este dibujo y sin más que decir empecemos a dibujar bueno bienvenido mi gente ya al siguiente vídeo en este momento vamos a estar dibujando la pantera negra vamos a dibujar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.